¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Juárez y el América por la jornada 4 de la apertura de la Liga MX este sábado 20 de Julio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El América viene de perder ante Tigres por la mínima, las águilas ya acumulan dos derrotas y saben que en este choque necesitan sumar de a tres, pero al frente estarán los bravos de Juárez, que vienen de dos derrotas consecutivas y buscarán hacerse fuertes del local. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 9pm, para Estados Unidos a las 8pm tiempo del Pacífico y a las 11pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 4 de la apertura de la Liga MX nos trae un partidazo entre Juárez y el América. La jornada 4 de la Liga MX nos trae un partidazo entre Juárez y el América.